Ante la preocupación docente y estudiantil en torno al ajuste, al ataque a las universidades públicas, decidimos tener un plan de lucha y de acciones en contra de todas estas cuestiones que están pasando. El guisazo nace por la visibilización de un reclamo, acompañando la lucha docente y también estudiantil, también visibilizar que la Universidad de La Pampa está ante, como las universidades públicas, está ante una emergencia del comedor universitario, así que quisimos poder reunir esas luchas y hacer un plan acá en el edificio de la Universidad de La Pampa. ¿Cuáles son los reclamos de los y las estudiantes? El reclamo docente es, ante nada, salarial, por la cuestión de que no hay una renovación de paritarias, ante los sueldos, ante las condiciones en que están trabajando. Nuestro reclamo estudiantil para el mantenimiento de las becas, de todos los beneficios que tenemos en la universidad pública y además, bueno, en defensa del comedor universitario, que bueno, obviamente los presupuestos son bajos y son, nada, para seguir subsistiendo. ¿Preocupa la prórroga del presupuesto 2023 con la inflación que ya tenemos en estos tres meses de 2024? Sí, tal cual. De hecho, bueno, nosotros acá en la Facultad de Humanas, somos del Centro de Estudiantes y, bueno, iniciamos sesiones del Consejo Directivo esta semana y nos encontramos que el presupuesto es el mismo que enero de 2023 para afrontar todos los gastos que tenemos en la universidad y en la facultad. Como te digo, nuevamente, son programas de becas para investigación, de extensión, programas y becas para el comedor universitario, que son lo que justamente mantienen los estudiantes acá, en esta institución, en este edificio, y bueno, y defendemos eso. ¿Es difícil sostener la continuidad del estudiante o de la estudiante en su carrera, por el gasto que implica? Sí, tal cual. Es sostener, como te digo, la Universidad de La Pampa maneja todo un sistema de becas que, bueno, está en emergencia, y bueno, para poder garantizarle a los estudiantes que ya están y también darle la posibilidad a los estudiantes que vienen. Más que nada, y defender este tema de la territorialidad, de que tenemos una universidad de La Pampa y tenemos la posibilidad de poder venir acá a estudiar sin ir a hacer semejantes kilómetros, ¿no? Pero bueno, entiendo también que es una problemática de todas las universidades públicas y por eso estamos acá y por eso queremos defender y hacer visible todo esto, porque se viene un año muy complicado, de hecho peligra también el funcionamiento de las universidades todo el año. ¿Cómo continúa esta lucha después de esto? Bueno, vamos a seguir haciendo movilizaciones, seguir haciendo actividades. Hoy empieza con el ISASO, vamos a seguir en la semana, bueno, del 8 de marzo, vamos a movilizar ahí también. Y bueno, es un plan de lucha que se va formando día a día con docentes y estudiantes. Lo que queremos es hacer ese llamado a toda la comunidad y más que nada a los estudiantes, a los docentes y a las personas, a los trabajadores y trabajadoras a que nos acompañen en este reclamo de la universidad pública.